Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo para el canal Hoy tenemos un vídeo que la verdad que me hace muchísima, pero que muchísima ilusión Hace recientemente poco vino una influencer española Que vino pues a pasar pues por aquí, por Perú Para disfrutar de pues las maravillas que tiene el Perú Paisajes, monumentos, cultura Y también, obviamente, no podía faltar la gastronomía Pues bueno, hoy vamos a ver un vídeo en el cual reacciona mientras come Y esto es lo que dice, que la verdad que es bastante llamativo, ¿no? Española probó la comida peruana y ahora quiere quedarse en Perú Tengo que decir que puede ser otra de las cuales, pues bueno, se quede enamorada de esta maravillosa gastronomía Igual que yo y todos mis compañeros, como sabéis Que el Perú, pues la verdad que aparte de abrirnos las puertas, nos ha abierto también el paladar Y la verdad que es una locura, como siempre, la gastronomía peruana Sabéis que a mí me encanta un montón ver a gente disfrutar de la gastronomía peruana Tanto en persona como en vídeos, así que hoy tenemos este nuevo vídeo Ya sabéis, si queréis más vídeos así, suscribiros, darle like, compartirlo Seguidme en todas mis redes sociales que estáis abajo en la descripción Vídeo original en la descripción también Así que, vamos para allá La comida peruana es muy popular en las redes sociales Y en esta ocasión la protagonista es una joven de España llamada Noelia Bueno chicos, hoy me voy a Cusco La joven con más de 2 millones de seguidores Epa, 2 millones de seguidores Y esto también es muy bueno, chicos Que una influencer española, mexicana, de donde sea Pruebe la gastronomía peruana Tenga mil seguidores O tenga 2 millones como ella Es brutal Porque es básicamente publicidad gratis en redes sociales Que hacen Vienen, prueban la gastronomía Les encanta, lo suben Y pueden llegar a tener pues 2, 3, 4, 5, 6, 7 millones de visitas Que eso ya os digo Puede hacer que más gente de España se anime a venir a Perú A probar la gastronomía peruana O incluso en España mismo Sin tener que venir al Perú Pero obviamente tienen que venir para disfrutar del Machu Picchu Y de muchas otras cosas que tiene este maravilloso país Pero ya os digo Es publicidad gratis Esto siempre tiene que estar bien visto Tiene que estar bien apoyado Porque obviamente Ya os digo Es publicidad De tu gastronomía Sabemos que es la mejor del mundo Pero obviamente Si viene alguien Y lo corrobora Pues mejor Más publicidad para todos Así que bueno Vamos a ver Qué le pareció En TikTok realizó una publicación titulada Yo me quedo a vivir en Perú Y más en TikTok Que sabéis que se hace viral hasta lo más tonto Tú estás ahí en TikTok Mientras estás en el baño Y te sale cada porquería Pues En que este caso Te puede salir Una española Disfrutando de la gastronomía peruana Que se puede hacer viral Y lo mejor de todo Es que todo el mundo va a conocer Pues esta maravillosa gastronomía De verdad os lo digo Hay que seguir dando apoyo A estos creadores de contenido que vienen Prueban Y sobre todo les gusta Obviamente Vamos para allá Aquí ella muestra una reacción A las diferentes comidas peruanas Que va probando Entre ellos El famoso ceviche y la causa Odio el ceviche ¿Vale? Pero aquí en Perú Es típico Así que He querido probarlo Ha dicho que odia el ceviche Me imagino que no le gusta el pescado Como tal Que hay mucho en España Que no le gusta el pescado Pero a mí Igual yo Es decir Yo también soy una persona Bastante especial con el pescado Pero desde que conozco Perú No paro de comer La verdad que tengo que decir que El ceviche me enamoró Me enamoró totalmente Del Perú Y sobre todo De su gastronomía Es algo que yo La primera vez que veo un ceviche Me quedé como diciendo ¿Qué es esto? Pescado crudo Yo era de los que no le gustaba el sushi Para nada Y mira Ahora me encanta Y encima si tiene makis Encima con los makis Todas estas fusiones De makis salteado Maki de parrilla Maki acebichado Maki no sé qué Yo ahora cuando vuelvo a España Y voy a un sushi Y me ponen el sushi típico normal Digo ¿Qué es esta caca? Por Dios ¿Qué es esta caca? Tráiganme mis makis peruanos Carajo Ah bueno Probo de todo Se pidió toda la caca Pero está bien Está bien Hay que probarlo todo Absolutamente todo También te digo O sea podría haber puesto otro plano Porque un poco Grabarse así Es un poco incomodo Mientras estás comiendo Te pones así Y lo pruebas Un poco raro la grabación También te voy a decir Pero bueno Está ahí disfrutando Del arroz con mariscos Al parecer La española quedó encantada Con estos platillos peruanos Y es que el sabor auténtico Y original De la gastronomía del Perú Puede dejar a cualquier persona Con los paladares satisfechos Por otro lado Esta influencer También realizó otra publicación Donde prueba Los deliciosos postres peruanos Epa No mucha gente Prueba los postres Y los postres también Son una locura El pay de limón Es uno de mis favoritos Sin duda Donde destaca algunos Como los picarones O los picarones Cuidado Que los picarones también Nada Es que esto es Es terrorismo Para mi estómago Porque de verdad Es una cosa espectacular De verdad Tendría que ser ilegal La venta de picarones De lo rico que están Eso La deliciosa mazamorra morada Parece gelatina ¿no? Está calentito La mazamorra morada Tengo que decir Que no es uno De mis favoritos Pero Si lo combino Con el arroz con leche Eso es otra cosa Eso Todos sabemos Tú que sabes El arroz con mar El arroz con marisco Iba a decir El arroz con leche Y la mazamorra Creo que es la mejor combinación Que hay Si es así Dale un like Y con la combinación De la fruta Los picarones Y esto es Miel de higo Wow Esto me gusta más ¿Veis? Es lo que yo digo Los picarones Deberían ser Ilegales A nivel mundial De lo rico que están Me gusta por la miel Porque soy muy fan De la miel Hemos visto entonces La apreciación De esta encantadora Joven española Puedes dejarnos Tu opinión De este video En la caja de comentarios Bueno Me alegro Me alegro Que lo haya disfrutado Ya os digo Es una La verdad que me siento Pues bastante contento ¿No? De que otra compatriota Haya podido venir al Perú Disfrutar de su gastronomía De los postres Y muy posiblemente También Pues de muchas otras cosas Como por ejemplo Ha dicho que se iba a ver El Machu Picchu Ya os digo Darle más apoyo A la gente que venga Que pruebe la gastronomía Que bueno Disfrute básicamente De pues Lo maravilloso Que tiene el Perú Que ya os digo Que es absolutamente todo Y bueno La verdad que Me encantaría Que hubiera probado más cosas Pero bueno Bastante aprobado En este video Hay que decirlo Bastante Bien ahí por ella Ya sabéis Si ir a seguirla Natalia creo que ha dicho Que se llamaba Así que Pues por ahí La podéis seguir Y seguir disfrutando De su contenido La verdad que bueno Ya os digo Me encanta que la gente De mi país Venga Pruebe Y sobre todo Le encante Y se lleve Una grandísima impresión Y muy buena De Perú Nada más Espero que te ha gustado Un montón el video Dale like Suscríbete Compártelo Sígueme en todas mis redes sociales Que las tienes abajo en la descripción Y ya sabes Vídeo original en la descripción Y si queréis que reaccione A más gentita Que viene a probar La gastronomía peruana O incluso Ya sabéis Que yo traiga más gente Para que la prueba Para que la pruebe Ya sabéis Darle un pedazo like al video Suscribiros Compartirlo Y nos vemos En el siguiente ¡Adiós!